Hola a todos, un gusto saludarles. A todos los que ven estos videos en mi canal, los que comentan, los que comparten en las redes sociales y si hemos estado un poco abandonados del canal por trabajo porque hemos tenido otras situaciones, mucho trabajo, la cuestión de la pandemia entonces hemos salido poco, pero si igual yo se que mas que todo mis estudiantes de primaria del colegio Pablo Antonio Cuadras si están pendientes de decirme profe no han subido mas videos y también algunos estudiantes de sectorado del colegio del instituto Montetabor, entonces igual verdad creo que este video les va a gustar mucho entonces es algo que vamos a hacer parte por parte. Y pues comentarles que igual cansado después del trabajo del día, igual como maestro nos corresponde hacer trabajos en casa, entonces tenemos acá un material didáctico del cual vamos a trabajar el día de hoy, igual con ayuda de algunos amigos para una sorpresa que luego la van a ver. Entonces no se pierdan todo el video, yo se que algunos van a comentar cosas negativas o no lo van a comentar pero si lo van a pensar, eso es normal, pero igual tomamos las decisiones, somos responsables de nuestras decisiones y estamos acá por eso. Creo que ha sido un año bastante bendecido por muchas cosas, tantas cosas que han pasado, que pasan en la vida de ustedes que no se pueden encontrar muchas veces, cosas que realmente no llegan nada de felicidad, de alegría y pues esa es la idea, esa es la idea en esta vida, ser felices porque venimos a ser felices y realmente hay que luchar por eso. Estamos trabajando con un grupo de amigos de mi fraternidad de Nicaragua, acá de uno de un lado del país y otro de otro, dando ideas, mencionando esto, lo otro, viendo que sea, así que no. Entonces igual detrás de lo que vamos a hacer hay muchas personas involucradas ya que quizás no aparezcan en el video pero sí van a estar pendientes. Entonces hoy día martes empezamos con este video, de hecho sí quería grabar parte por parte de lo que hacía pero no podemos estar acá, por lo menos en Managua saliendo con el teléfono porque si no, no nos estuviera grabando este video ahora. Pero igual verdad, si se estamos haciendo lo que se puede, esto es para el día domingo, esperamos que la sorpresa le guste y esperamos que todo salga bien y si sale mal igual vamos a seguir siendo felices, pero no lo creo. Entonces ya tenemos todo preparado prácticamente, ustedes en el transcurso del video van a seguir viendo todo esto, se van a dar cuenta de todo esto. Y pues teníamos abandonado el canal como les mencioné porque no hemos salido mucho, no hemos hecho mucho video pero esa es la idea de hacer más de ahora en adelante, uno que otro. Y yo sé que son pocas personas prácticamente los que lo ven y ciertos videos tienen más vista y otros no dependiendo del interés de cada uno, pero creo que igual lo hacemos porque siempre de lo que hacemos nosotros dejamos un mensaje. Y más de alguien le va a interesar verlo, más de alguien que no pudo estar ahí quizás le interese ver todo esto y pues la idea es tomar decisiones porque cuando nosotros tomamos decisiones debemos ser responsables con lo que hacemos. Y ya estamos adultos, estamos grandecitos y los chicos, los niños que ven estos videos pues saben y me conocen y les he mencionado que deben de ser responsables de tomar las decisiones y responder por las decisiones que nosotros tomamos y las consecuencias que esto tenga. Y eso es lo correcto, entonces la cuestión es dejar huellas, como dice una página en Facebook que tengo también relacionada con el piso de la casa común, dejar huellas y dejar huellas bonitas, entonces esa es la idea, hacer cosas diferentes para hacer un mundo diferente. Y realmente vamos a hacer diferentes las cosas cuando nosotros hagamos cosas diferentes, no cuando sigamos haciendo lo mismo. Yo sé que siempre hay los passion killers, como se le llaman las redes sociales, los que te critican por esto, que el video no está bien, que no está mal, entonces realmente siempre va a haber eso, porque siempre va a haber alguien que te va a criticar lo que hagas, sea bueno, sea malo, igual siempre van a estar esas personas y realmente eso lo que te ayuda es porque no te van a detener, simplemente se convierte muchas veces como en una barrera, pero no te tienen por qué detener. Entonces, que esto sea realmente como una motivación, principalmente para mis estudiantes, los chiquitines que yo sé que siempre están pendientes y me están reclamando que no he hecho video, entonces cuando ustedes estén adultos también van a hacer quizás esto, quizás lo van a hacer diferente, entonces que no se les olvide que deben ser responsables con las decisiones que tomen. Entonces vamos a empezar a elaborar el material porque es una noche muy larga y toca trabajar desde ahora. Entonces, pendientes, no olviden compartir este video para que los demás lo vean y gracias por vernos desde México, España, Honduras también, desde Paraguay y desde otras partes del mundo que sí tenemos unos ciertos contactos por ahí que siempre me dicen, ah, qué bonito, entonces estamos conociendo a Nicaragua. Y esperamos hacer más videos como este pronto, de hecho la sorpresa que vamos a preparar la vamos a hacer viajando sobre ruedas a más de unos 160, 170 kilómetros creo. Entonces igual es una aventura que vamos a hacer nuevamente, siempre igual tomando las precauciones y las medidas necesarias por el COVID y pues porque la tercera carretera también es peligrosa. Entonces esperamos que les guste y pues vamos a trabajar ahora. Gracias por ver el video. Hola, hola. Hoy es viernes. A ver. Viernes 10 de septiembre. El domingo, pues ya saben que va a ser un día bastante, bastante cansadito de suspenso quizá. Estaba comprando unas cosas hoy igual preparándome para ese día, me mojé acá por la rotunda de la Virgen en la moto, me cayó un aguacero tremendo. Pero igual, había que trabajar, quería grabar la compra de este detallito, que ustedes ya se imaginarán que será. Entonces ya quizás luego estén pendientes del resto del video, entonces no pude ir hasta allá directamente por el trabajo porque salgó prácticamente a las 6 de la mañana del trabajo. Regreso aquí a casa casi a las 7 de la mañana, entonces tuve que usar otros métodos para poder obtenerlo. Bueno, entonces por acá lo tenemos, espero que le guste a mi amada Zayrita. Ahí, no lo puedo oír. Entonces aquí lo tenemos, vamos a ver qué foto hacemos loca para hacer un buen meme por ahí, pero por acá lo tenemos, espero que le guste, espero que me diga que sí, y si me dice que no, pues, ni modo. Entonces me lo traigo para acá, lo vuelvo a vender, y pues ya recupero mi dinero, lo vamos a subastar, es broma. Entonces, preparándonos ya, me preguntaban hoy mis estudiantes, profe, ¿cuándo va a subir un video? Entonces les digo, el domingo, prepárense en la tarde que lo voy a subir. Entonces dicen ellos, bueno, le vamos a dar like, nos saluda. Entonces mis alumnos de acá de sexto grado del colegio Pablo Antonio Cuadra. Quinto y sexto grado que siempre están pendientes ahí. E igual muchas personas, verdad, que están pendientes ahí de los videos locos que hago de vez en cuando, ya que no me da mucho tiempo, pero como para no perder la costumbre. Entonces estoy listo para eso ya. Mañana espero salir, sábado 12, salir a, perdón, sábado 11, salir a las 6 de la mañana de acá de Managua, para llegar un poco temprano, porque está lloviendo más que todo por la tarde. Hoy mi mujer me está haciendo daño ya, ando con todo, me quiere dar dolor de cabeza, pero aquí estamos bien todavía. Me toca preparar unos detallitos acá ahorita, porque necesito llevar unas cosas también. A listar mi ropa, la que voy a usar. Y pues la idea es esta, es una sorpresa. Hay muchos amigos que están por allá, Jason, Marlin, Marilyn. Mi cuñada, ¿cómo se llama? Macy, que también está coprando con esto, Helen. Y entonces vamos a tratar de hacer que esto nos salga bien. Pues ya tenemos preparado todo por allá, ya tengo preparadas ciertas cosas yo por acá también. La idea es que vamos a ir a Palsila, una comunidad de Matagalpa, donde tenemos un amigo jufrista y vamos a encargar unas flores para noviembre. Pero ella no sabe todavía. Entonces esa es la idea, sorprenderla también y pues hacer algo loco, algo, cosas diferentes. Yo siempre le he dicho a ella, pues hay que hacer cosas diferentes para que esto funcione. Entonces, o sea, siendo diferente, realmente tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces esa es la idea. Vamos a tratar de que todo salga bien. Pensamos salir de Matagalpa de su casa a las 10 de la mañana. Estar en Palsila un poco antes y pues darle la sorpresa a las 2 de la tarde. Si tenemos un problemita por ahí, pero ya lo estamos resolviendo. Entonces veremos y esperemos que todo nos salga súper bien. Y pues ojalá que diga que sí. Entonces seguimos trabajando por acá. Ya estamos listos para salir. 6 de la mañana, tanque lleno, revisado todo. Y pues ahora vamos a tratar de salir. Tenemos que recorrer alrededor de 150 kilómetros, 270 por allí anda creo, que es la distancia hasta Matagalpa. Vamos a abrir para comenzar a salir. Hola a todos, ya estamos llegando a Matagalpa. Hay cierta cosa que todavía nos falta en que arreglar, pero ya casi terminamos. Me quise detener hoy por este lado porque si pueden ver es un paisaje muy muy bonito. De hecho ya venía cansado también, creo que tengo como unos 100 kilómetros de haber recorrido ahorita. Pero aquí está súper súper bonito el paisaje y pues por acá está mi vehículo. Todo bien, gracias a Dios, hasta el momento. Entonces seguimos y esperemos que todo salga bien con lo que nos toca arreglar hoy todavía. Saludos a todos. 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 Saludos a todos.